Dile Señor déjame conocerte como mi proveedor, como Jehová Shalom, como mi justicia, como mi estandarte Déjame conocerte Señor como el príncipe del ejército de Dios Déjame conocerte porque nunca más temeré, nunca más temeré Sotras sobre mí Gracias Señor Jesús Por la iglesia que te busca, que te cree, que confía en ti Te pido que pongas tu mano sobre esta congregación en esta hora Y nos hables Señor Que nos hables, yo te lo ruego Padre en el nombre de Jesús Que vayamos a casa con una palabra de Dios Cada uno Señor Con una bendición de Dios sobre sus vidas Te lo ruego Señor en el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias Señor Aleluya Proverbios 18 y verso 10 Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él correrá el justo y será levantado Amén Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él correrá el justo y será levantado Amén Aleluya Aleluya Los nombres en la Biblia Tenían significado Hoy usamos, ponemos nombres a nuestros hijos porque son sonoros Porque están de moda Nos gusta, representa algún personaje de renombre Un artista, un gobernante, no sé Pero en la Biblia era diferente Era un destino, era un propósito Era una bendición o una maldición Si una maldición Jacob Su padre lo llamó Jacob suplantador Porque había nacido tomando el calcañal de su hermano Naval Insensato Y así fue su vida Javes Dolor Fue a través de la oración que Él cambió su destino Y Cabot Cabot es gloria Pero y Cabot es sin gloria Nació en el momento más horrible de la historia de Israel No sólo perdieron la guerra Y el sacerdocio murió Sino que lo más terrible El arca de Dios había quedado en manos de los filisteos Y cuando nace ese bebé Y muere la mamá Mientras está muriendo Le pone el nombre Y le dice Y Cabot Sin gloria Pero también nombres con bendición Elíazar El Dios que me ayuda Samuel Pedido a Dios Isaac Isaac Riza Ami Pueblo mío Abraham Padre de multitudes Los lugares en la Biblia También tienen una enseñanza El carmelo El carmelo Fructífero Es el único lugar que está verde todo el año Peniel Rostro de Dios Betel Betel Casa de Dios Capernaum La ciudad de Nahuno La ciudad de la consolación Y se convirtió en la ciudad de la consolación Pero los nombres de Dios Los nombres de Dios Revelan su naturaleza No son nombres solamente sonoros Revelan su naturaleza Revelan las promesas de Dios para nosotros Y cuando tú conoces su nombre Cuando Él te revela su nombre Entonces con eso tú vas a vencer Sobre tus pruebas y sus aflicciones Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él correrá el justo y será librado Aleluya Será levantado En ti confiarán los que conocen tu nombre Aleluya Si tú lo entiendes Entonces no sólo sabes que se llama Jehová O Adonai Sino que entiendes que allí está Una revelación clara de la naturaleza de Dios De sus promesas Y si Él te lo revela Entonces de tus bendiciones reveladas por Dios Adonai es el nombre que más se usa allí Que es el de Señor Que representa o que expresa la idea de gobierno Y que reclama pues para sí mismo obediencia Cuando ustedes ven el vocablo hebreo El que es Dios Y siempre está unido a algo, a un nombre Aún en nombres de personas No solamente en los nombres de Dios Elías Elías Él es mi Dios Samuel Pedido a Dios Ezequiel Dios es mi fortaleza Elizabeth La que Dios ayuda Pero con respecto a Dios Elohim El Dios creador Cuando oyes ese nombre sabes ya cuál es su naturaleza Naturaleza es el Dios creador El Shaddai Es el Dios que suple todas las necesidades El Olam El Dios eterno Emmanuel Dios con nosotros Me gusta lo del Shaddai Porque cuando Dios se revela a Israel A Moisés Y luego a Israel allá en Egipto Y que parece que Faraón no los va a dejar salir Moisés comienza a clamar Y el Señor le da una tremendísima promesa El Señor le dice Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob Como el Shaddai El que le suple todo Y si ustedes ven la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob Dios suplió todas sus necesidades Dios se revela a ellos Y ellos entienden Él es el que me bendice en todo Dice Pero en mi nombre Jehová Dice yo aparecí a Abraham, Isaac y Jacob Como el Dios omnipotente Pero en mi nombre Jehová No me di a conocer a ellos Pero ahora Israel le dice Por tanto diré a los hijos de Israel Yo soy Jehová Y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y os libraré de su servidumbre Y os redimiré con brazo extendido y juicio grande Y os tomaré por mi pueblo Estamos hablando del éxodo y estamos en el año del éxodo Y os tomaré por mi pueblo Y seré vuestro Dios Y vosotros sabréis que yo soy Jehová Vuestro Dios que os saqué de las tareas pesadas de Egipto Y os meteré a la tierra que fluye leche y miel Yo Jehová Aleluya Aleluya Así que ellos lo conocían como Elohim El Shaddai El Olam El Emanuel Pero no lo conocían como Jehová Jehová es una El nombre tiene cuatro consonantes La Y, la H, W, la H Y nadie sabe realmente como se pronuncia Porque había tal temor de no usar el nombre de Dios en vano Que ellos dejaron de usarlo Y le decían el Eterno Porque esas cuatro letras que se conoce como el tetragramatón Es el verbo ser conjugado en sus tres tiempos gramaticales Es el que era, el que es y será El que era, el que es y será Por eso lo llamaban los judíos El Eterno Es el Eterno Siempre ha sido y será Dios Eterno Aleluya Y aquí es donde empieza la revelación de su nombre Que nos trae a la bendición Entonces Él ligaba su nombre a otro nombre Para revelarnos su naturaleza y sus promesas Jehová Rafa O otro lo pronuncian Rafa Es Jehová tu sanador Cuando los trae al desierto Les dice si ustedes guardan mis mandamientos Yo no voy a enviar las plagas Ni las enfermedades que envían los egipcios Porque yo soy Jehová tu sanador Aleluya Así que aunque les critiquen Porque hay sanidad en la iglesia No se están metiendo contigo Se están metiendo con Dios Porque ni tú ni yo tenemos poder para sanar Para sanar Pero hay uno que sí Es Jehová Dios mi sanador Aleluya Saben que Las primeras sanidades No el primer servicio de milagros Pero la primera sanidad Realmente fue un servicio de sanidad Sucedió un Viernes Santo Del año 93 Recién el Espíritu Santo nos había visitado Y la gloria de Dios estaba en la congregación Y era la reunión de Viernes Santo Y cayó un aguacero Se fue la luz Y nuestra congregación era como la tarima Pero en forma cuadrada 15 por 15 Recuerden que era que habíamos Éramos 70 ahí Que habían por ahí 100, 120 en el lugar Y entonces tocó meter un jeep Y caía el aguacero Porque ahí a la puerta estaba la calle Meter un jeep Prender las luces Y esa era la luz que nos iluminaba En el servicio Y con escoba sacamos el agua Y comenzamos un servicio Pero que gloria, que gloria La presencia de Dios ahí Cuando yo veo a la pastora Cuando veo a Patti Que comienza a decir Hay alguien está siendo sano de No sé de algo dijo ella Y alguien fue sano de esto Y alguien de esto Y en la tercera palabra Yo no la reconocía Nunca, nunca habíamos dado Una palabra, nunca Aparte de una palabra profética O una visión Nunca una palabra de sanidad Y entonces Patti me tomó Por el hombro y me dijo Dale amor Es fácil Dios te quiere usar Y apenas me tocó La unción vino sobre mi vida Y yo comencé también A dar palabra Luego fue que nos fuimos Cuando nos llama Para el servicio de sanidad No sabíamos Cómo repetir esto No sabíamos Cómo hacerlo Y aunque adoramos Predicamos Volvimos a adorar Yo le decía Patti Empieza tú Ella no empieza Que yo empezara No sabíamos qué hacer Pero Dios lo hizo Y Dios comenzó a sanar Y esto empezó Por, por seis años Cinco años A los cinco años Cuando vino aquí El pastor Benigín Nos dio una palabra Patti Y a mí nos dijo Que las sanidades Nunca se acabarían Y es ahí Cuando encuentro Este versículo Jehová Rafa Cuando está hablando Que Él es nuestro sanador Está diciendo Jehová Es decir El que era El que es Y el que será Él era el sanador En los días De Abraham De Elías Eliseo Isaac Isaías Él era el sanador En los días Del Señor Y Él es el sanador Hoy aquí En Colombia Él no cambia Y seguirá sanando Así que este ministerio De sanidad Alegres y adivamiento Porque esta unción De sanidad No se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar Aleluya Cuando veo Los avivamientos Que comienzan La angustia De ellos Es que se acaban Tres meses Vimos uno En España Dos años En Gales Tres años En la calle Azusa Se acaban Pero hay algo Que no se va a acabar La unción De sanidad Porque Él es El sanador Jehová El que sana Y sanará Aleluya Otro de los nombres Del Señor Se lo revela El Señor A Gedeón Que se encuentra Con el Señor Y el Señor Le da una palabra Y luego dice Vi al Señor Voy a morir Y el Señor dijo No temas Ten paz Jehová Shalom Entonces le hizo Un altar A Jehová Shalom Que es paz Es como se saludan Los judíos Hasta hoy Pero también Es bienestar Shalom Es bienestar Shalom Es prosperidad Shalom Es armonía Shalom Es estar Completos Estar bien Cuando el Señor Le habló a Pati En el año 2001 En Israel Le dijo Que él quería Darle paz A Colombia Nos dijo Con Cristo Colombia En paz Y paz Pensamos Que era firmar Un acuerdo O es que No echaran piedra Como lo hicieron Hace un par de días No Paz es Que a Colombia Dios le está ofreciendo Estar en bienestar En prosperidad En armonía Estar completos Pero la única forma No es quien gobierne La única forma Es Cristo el Señor Con Cristo Colombia En prosperidad Con Cristo Colombia En armonía Con Cristo Colombia Estará completo Cuántos de ustedes Se sienten Completos Desde que están Con Jesús Él es Jehová Shalom Aleluya 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 Jehová Ra Es el Salmo 23 El Señor es mi Pastor Salmo que todos Deberíamos saber De memoria Jehová es mi Pastor Nada me faltará En lugares De delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Cuando dice Jehová es mi Pastor Está diciendo Jehová Ra Que te va a llevar A Prados Verdes Me gusta que sea El Pastor del avivamiento Me gusta porque yo veo Cómo nos dirigen Todas las cosas En el momento oportuno Cómo establece Nuevos ministerios Nos lleva a tomar Decisiones Nos mueve De una sede a otra Cuando estábamos En la calle 76 Porque esta iglesia Estaba en el norte Y no alcanza a ser Ni siquiera esta pequeña Ala Era la 76 Pero mire Todo lo que Dios Tenía en mente Pero no era ni esta ala Y allá nos perseguían Y bueno Nos fue terrible La persecución Pero el Señor Nos empujó Yo recuerdo Que Lucila Que ya está Celebrando Avivamiento Pero allá arriba En el cielo Con el Señor El Señor Le dio una palabra Que el Señor Estaba poniendo Esos espinos Como hacen las águilas El águila Con sus polluelos Que le va quitando La comodidad del nido Y le quedan las espinas Empujándolo Para que vuele Y que era el Señor Empujándonos para volar Y nos movió A este sector De la ciudad Y nos multiplicó Y nos hizo Una de las iglesias Más grandes Del mundo Eso lo tenía En mente el Señor Pero nosotros no Pero Él es mi pastor Él me lleva Lugrados A prados verdes Él me lleva Aguas de reposo Él te va A empujar A la bendición Él te va A llevar Donde está La vida La gloria Él te ha traído Al ayuvamiento Aleluya Un día le preguntaron A una niña Bueno a los niños Quien se sabe El Salmo 23 Y una levantó La mano Yo, yo, yo Dilo Dijo Jehová Él dijo El Señor Es mi pastor Y es todo Lo que necesito Bueno esa es una Una paráfrasis Esa es una Una forma En que la niña Lo dijo Pero es la verdad Él es mi pastor Y es todo Lo que yo necesito Aleluya Hay otro nombre Que está en el Salmo 4 Y está en Jeremías Que dice Dice Respóndeme Cuando clamo A ti Oh Dios De mi justicia Cuando estaba En angustia Tú me hiciste Ensanchar Ten misericordia De mí Y oye mi oración Está diciendo Tú eres mi justicia Y su nombre es Jehová Que es Jehová Nuestra justicia Cuando Dios Te hace justicia Entre una adversidad Cuando Dios Te hace justicia Tú lo conoces Nunca más Temerás Las injusticias Nunca más Porque cuando Vienen Tú dices No temo Él es mi justicia Él es mi justicia Él es mi justicia Dios es mi justicia Lo que estoy Diciéndoles Solo llega aquí Pero cuando Tú lo conoces Y llega aquí Nadie Te va a vencer Cuando tú dices Él es mi pastor Jehová Shalom Él es mi paz Jehová Sin que no hubo Sede Él es mi justicia Y Pati Les mencionó Ahora Jehová Shire Abraham Iba a ofrecer Su hijo Y el niño Le dijo Pero dónde Está el cordero Y él dijo Dios se proveerá Llegó al monte Iba a ofrecer Su hijo Y el ángel De Dios Le dijo No, no lo mates Ahora conozco Que temes al Señor Y apenas se vuelve Había un Un carnero Enredado en los cachos Y lo ofrece al Señor Y dijo Dios es el que provee Y desde ese día Desde ese día Existía un dicho Que no debe morir En el monte De Jehová Será provisto El monte De Jehová Es el lugar De la oración El monte De Jehová Es el lugar Donde venimos A orar En el monte De Jehová Será provisto Y ahí Jehová Shire No sé si lo conoces Como Jehová Shire Pero deberías Probarlo Cuando Pati Los desafía En la ofrenda Conózcanlo Porque nunca Van a temer Acerca de la economía En el futuro Yo recuerdo Cuando empezamos En la fe Vivíamos en un Segundo piso El edificio No sé Cuatro o cinco Pisos tenía Pero en el primer Piso tenía Locales Había una cigarrería Había una peluquería Una carnicería Y había un Asadero de pollos Y estábamos En el peor Momento De nuestra economía No había Nada Y yo abrimos La ventana Y sube ese olor De pollo Como que ya Algunos quieren comer De pollo Asado De ese quebrasa Ponen a la brasa Aquí en Colombia Y nosotros Uy Y yo apenas Levanté la mano Y dice Señor Medio pollito Y a los minutos Timbraron Era Edith Que por acá Debe estar Yo la vi Por ahí Aquí está Edith Y David Ellos dos Ellos dos Timbraron Y trajeron Y entraron Y pusieron Sobre la mesa Dieron Ricardo y Pati Les dejamos esto Y salieron corriendo Cuando abrimos Había Medio pollito Siempre me preguntan ¿Por qué nunca Pidió un pollo entero? Bueno No lo conocía Como yo Jehová Yiré Ahora sé Que él es Mi proveedor Aleluya Todo en todo El primer arriendo Que pagó Esta congregación Era 180 mil pesos Yo recuerdo Que vi la casa En la calle 63 Y yo dije Aquí podemos Acomodarnos Y le dije A la dueña A las 6 de la tarde Le dije Ya vengo Voy a traerle El dinero Y el contrato Firmado 180 mil Pero no teníamos Ni un centavo Cero Y mientras ella Estaba cerrando Las habitaciones Nos postramos Ahí de rodillas Y dijimos Señor necesito 180 mil pesos En una hora Y me fui corriendo Donde estaban Los hermanos Y cuando llegué Allí Entró alguien Una señora De la iglesia Y dijo Ay pastor El señor me dijo Que tenía que darle esto Y abrí Y era un cheque Por 180 mil pesos Ahí empezamos A conocer En ayudamiento Jehová Yire Aleluya Y lo mejor De todo Es que no es El que me proveyó Es el que me proveyó Me provee Y me proveerá Por siempre Aleluya Aleluya El señor es Mi estandarte Jehová Nishi Lo dice El señor se lo revela Allí en el éxodo En una batalla En Refidín Donde sostienen Los brazos De Moisés Y mientras Él tiene los brazos Arriba Josué Y el ejército Israelita Derrota A los ejércitos Enemigos Y cuando los Derrota El señor Le da Esa palabra Le da Jehová Nishi Jehová Mi estandarte Ya él sabe Quién es el que Lo defiende Ya él sabe Josué estaba Y no era el líder Pero aprendió Quién era el que Peleaba por él Luego estaba Preparándolo Para la conquista Si tú sabes Quién es el que Te defiende Nunca vas a tener Miedo De los ataques Nunca vas a estar Angustiado Sabes quién es El que te defiende Ayer Antier Probaron Algunos Cuando salían Estos vándalos A entrarse En a los conjuntos Muchos de ustedes Probaron Llamaron Dijeron Por favor Oren Se botaron Con sus niños Ahora Y nunca tocaron Sus casas Entendieron Él es mi escudo Él es mi escudo El bandit Es un cerco De protección A mi alrededor Aleluya Nos ha defendido En los alcázares Los vecinos Firmando cartas Para sacarnos Y se perdían Las cartas Y Dios nos defiende Llegamos a la calle 76 Y la vecina Llamaba a la policía Para que recogiera Los carros Y venía la policía Y se llevaba Solo el carro De ella El es mi estandarte Y en todo momento Dios es mi estandarte Es tu estandarte Eres el que te protege Aleluya Hay un nombre Cuando Josué Entra a la tierra Prometida Y dice la escritura Que él se acercó Para ver Un poco más De cerca Jericó Y tenía que conquistar La primera ciudad Era Jericó Y estaba Murallada Yo estuve En Jericó Yo me paré Sobre esas murallas Derribadas Recuerda que grabamos Ahí un video Ahí Esas parallas Bueno no había Cómo penetrar Jericó La ciudad De las palmeras No había Cómo tomarla Y Josué Se acerca Un poco Para verlo Y de pronto Ve un hombre Un varón Con una espada En la mano Y él le dice Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Y él se le revela Y le dice Yo soy Shachaba Jehová Yo soy Jehová El perdón Soy el príncipe Del ejército De Jehová Era una cristofanía Aleluya Y se postró Josué Y lo adoró Y el Señor dijo Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Es santo Es Si tú lo conoces Si tú lo conoces De esa manera Como Zebaot Jehová Zebaot O Sar Zabá Jehová El príncipe Del ejército De Jehová Entonces Sabrás Quien pelea Nuestras batallas Sabrás Quien es El que abra Camino Quien derriba Las murallas Para que tú entres Conquistando Tus bendiciones Aleluya Conocer Su nombre Nos lleva La victoria Torre Fuerte Es el nombre De Jehová A él Correrá El justo Y será Levantado Cuántos Clamaron El jueves Cuántos Clamaron El viernes Y corrieron El Señor Y Dios Lo libró Que venga Acá Y dile Señor Déjenos pasar Déjenos pasar Aleluya Si tú Lo conoces Serás Levantado En ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre Torre fuerte Es el nombre De Jehová A él Correrá El justo Y será Librado Dile Señor Déjame Conocerte Como mi Proveedor Como Jehová Shalom Como mi Justicia Como mi Estandarte Déjame Conocerte Señor Como sal Del ejército De Jehová Como el príncipe Del ejército De Dios Déjame Conocerte Porque nunca Más Temeré Nunca Más Temeré Sopra Sobre De tu Alguien Todo Sopra Sobre Mí Sopra Sobre Mí Si tú Lo conoces Como el Proveedor Sabes Que él Proverá Todas Todas Tus Necesidades Si lo Conocerte Como Dios Shalom Estarás Completo En Él Sopra Sopra Aliento Sopra Sobre Mí Sopra Sobre Mí Sopra De tu Aliento Sopra Sobre Sobre Mí Lévame Lévame A Tus Pras De tus Aguas Quiero Beber De tus Aguas Quiero Beber Áblame Límpiame Lava Mis heridas Sana Mis heridas Y Viviré Vamos a decirle al Señor Vamos a conocerte más profundamente Señor Y de acuerdo a todas tus facetas Podemos decir Tenemos un Dios poderoso Un Dios eterno Un Dios que provee Un Dios que sana, que libera, que restaura Un Dios que nos ama Y Pues no pienso que Ricardo haya alcanzado a dar todos los nombres de Dios Por los cuales se le conoció Pero yo quiero decirte que Jehová Es el nombre Como que Piensan ellos que es el más completo La traducción más completa Aunque se le añadían Las cosas que O sea, de esas facetas que tiene el Señor Facetas Pero Él Es el Todopoderoso Amén Él Es el que El que nutre El que sana El que también nos lleva En sus manos El que te pone En el hoyuelo de su mano Y tiene cuidado de ti Ahora yo quiero que Levantes allí Tus necesidades Y sobre todo Me gustaría mucho Que levantáramos a Colombia Delante del Señor Necesitamos Que Cerremos filas Y que seamos valientes Y que Perseveremos En buscar a Dios En clamar Y en orar Padre Gracias te doy Por todas estas Personas que están aquí al frente Tus hijitos Las ovejitas Tuyas Señor Y yo te clamo Que seas Trayendo respuesta A la necesidad Que tiene cada uno De ellos Son diferentes Las necesidades Pero tú Si las conoces Señor Y yo sé que No los dejarás Sin respuesta A las familias Que no han venido A ti A los hijos Que quizás Se están perdiendo Los hogares Que se están dividiendo Las finanzas Que como que No alcanzan Para la entrada A la universidad Para el pago De los servicios Y de la vivienda Cuantas necesidades Señor Trae tu pueblo Por favor Manifiestate A nosotros Manifiestate Y trae Esa respuesta Total Sobre cada uno De nosotros Aquí en Avivamiento Desde aquí al frente Hasta el final Deben estar allí Levantadas Sus necesidades Y clamando Y tú Créele al Señor Acuérdate La palabra Que te di Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y las iglesias Que están allí Por toda Colombia Que están fuera De Colombia También reciban Su milagro Padre Gracias Gracias Por tu amor Gracias Porque tú Nos has guardado Gracias Porque tú Señor Estás al lado Nuestro Y eres como Ese gigante Señor Eres ese gigante Pareciera que No te vemos O definitivamente No te vemos Pero eso no quiere decir Que tú no estés ahí Tú estás allí Señor Y yo te ruego Ahora Por Colombia Señor Es una tierra Bendita Es una tierra De bendición Tú Señor Nos diste a nacer En este lugar Y ha venido Creciendo tu pueblo Tu iglesia Sobre Colombia Y nosotros Clamamos Señor Que venga Un gran avivamiento Que explote Un gran avivamiento Desde el norte Y hasta el sur Desde el oriente Y hasta el occidente Señor Queremos ver a Colombia Llena de tu gloria Y sabemos que Como la vez pasada Que nos dijiste No me pidas paz Pide mi avivamiento El avivamiento Señor Sabemos que Eres tú Capaz de cambiar Las circunstancias Sobre todo Los corazones De tus hijos Cambia el corazón De los colombianos Padre En el nombre De Cristo Jesús Fluye tu bendición Fluye Fluye Señor Sana nuestra tierra 60 años de guerra No queremos Más conflictos No queremos Vivir más miseria Señor No queremos Estar allí Entre dos fuegos Queremos Señor Que tú te levantes Glorioso Majestuoso Y gobiernes Sobre nuestra nación En el nombre De Cristo Jesús Te lo pedimos Cerramos la puerta Las puertas A la ruina A la maldad A la anarquía A la brujería Hechicería Santerismo Y todo lo que hacen Por tratar de Permanecer en este lugar Y lo echamos Fuera de Colombia Te vas Espíritu inmundo Fuera de Colombia Y declaramos Esta una nación Para ti Señor Una nación Próspera Una nación Que te ama Una nación Que te sirva Padre En el nombre De Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Yo te pido Que te reveles A tus hijos Como Jehová Yire Que ellos puedan Confiar Conocerte Y conocerte Es algo que les dará Siempre la victoria Que tú eres El que provees Que tú eres El que provees Que podemos venir Al altar Y pedir Sobre todas Todas nuestras necesidades Todas Porque es que ese Es el Padre nuestro Danos el pan De cada día Danoslo hoy Todas las necesidades Dios quiere dárnoslas Tú solo quiere Que tú las pidas Y conozcas Su nombre Conozcas Su nombre Que Él es Jehová El Jire Tu proveedor Quien te provee Todas tus necesidades Yo te ruego Que la iglesia Te conozca Como Jehová Nuestra justicia El que nos hace Justicia El que le hace Justicia Al que ha sido Golpeado Maltratado Ha sido Engañado Traicionado Robado No sé Haz de justicia Que tú eres Nuestro pastor Nos has traído Aguas de vida Al avivamiento Que nos sigue Llevando En todas las cosas Al lugar Donde está la bendición Te lo pedimos Padre En el nombre De Jesús Que tú eres Jehová Shalom Paz para mis hermanos Bendición Que estén en bienestar Completos En armonía Tú eres Nuestro sanador Jehová Jehová Nuestro sanador Jehová Rafa Tú eres Señor En el nombre De Jesús Nuestro estandarte Revela Del que necesita Ver al estandarte Nuestro Tú eres Sar Del ejército De Jehová Tú eres El Sar Del ejército De Dios Tú eres El Sar Jehová Jehová Tú eres El príncipe Del ejército De Dios Y tengo Una promesa Más para ustedes Está En Ezequiel Que dice Jehová Shama Jehová Está Ahí Él está Aquí Él está Aquí Con nosotros Él ha llamado Esta congregación Jehová Shama Él está Aquí Vamos Salúdala Dile gracias Gracias Que estás Aquí Él está Aquí Dile gracias Señor Jehová Shama Llévanos A tus prados Llévanos Que tus aguas Quiero creer Háblame Límpiame Sana mis heridas Llévanos 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 A tus prados En tus aguas Quiero beber Háblame Háblame Límpiame Sano mis heridas Y viviré Aleluya Gracias Señor Aleluya Aleluya Bien, yo quiero que oren por Colombia en casa Que toda esa aflicción se convierta en avivamiento En avivamiento, si en tu casa hay cinco salvos Pues que ahora veinte salvos Que toda la familia conozca al Señor Que toda angustia se convierta siempre en la bendición de Dios Aleluya El viernes, el viernes lo vamos a ministrar Porque para mí como no se pudo hacer servicio el viernes Así que vamos este viernes por una doble porción Una doble porción Nos vemos el viernes, aquí llegamos con la ayuda del Señor Y vamos a tener un poderoso servicio de avivamiento y de unción Aleluya Dale un abrazo a alguien y dile Él es mi Dios Jehová, mira como te más te haya gustado, te haya ministrado Para mí Jehová Jirel, otro para mí Jehová Rafa mi pastor Para mí mi sanador O Rafa mi pastor O no sé cuál de todos los nombres el Señor te haya dado Que dice Dios me habló Pero si quieres se lo recuerdo Es Sarzabá Es el príncipe del ejército de Dios O Jehová Shama Él está ahí Jehová Nishi mi estandarte Jehová Jirel mi proveedor Jehová Sidkeno Sedek dile mi justicia Rafa mi pastor Shalom es el que más me gusta de hoy Shalom porque es completo Todo está bien Jehová Shalom Jehová Rafa O Rafa Jehová Mi sanador Amén Señor yo te ruego Que avivamiento lo conozca como Jehová Shalom En este tiempo En el nombre de Jesús Y sobre todas esas peticiones Se conviertan en una revelación Para el que necesita sanidad Que diga Él es mi sanador Provisión Mi proveedor Es mi justicia Él está conmigo Él es mi pastor En el nombre de Jesús Él es el príncipe Del ejército de Dios El que me lleva a la conquista Es mi Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Nos vemos el viernes Por el doble De la bendición Regale